El proceso de vacunación contra el COVID-19 en Piedecuesta se rige por el Plan Nacional de Vacunación y se ha dividido en dos fases, la primera orientada a prevenir la mortalidad del virus y la segunda para reducir el contagio. La primera fase se ejecutó en tres etapas que aún están en desarrollo. Etapa 1 se vacunó a personas mayores de 80 años, doctores, médicos y talento humano en el sector salud con contacto directo al COVID-19. Etapa 2 se vacunó a población entre los 60 y 79 años, talento humano general de salud que atienden todo tipo de enfermedades y estudiantes de salud. Etapa 3 se vacunó a población entre los 50 y 69 años y a la población entre los 16 y 59 años con comorbilidades de riesgo asociadas al COVID-19, profesores, madres y padres comunitarios, talento humano, trabajadores en hogares, ICBF y cuidadores, personal de las Fuerzas Armadas, personal de la Fiscalía, Guardia Indígena y personal de funerarias.